Bueno, nos encontramos en el jardín del periódico AM, recibiendo a Francisco II, quien nos viene a presentar un nuevo disco, Nate, el nuevo proyecto, The Secret, perdón. Platícanos un poco acerca de este proyecto, Paco, qué traes de nuevo, qué es lo chido, lo que te dio el empujo para que nos sumamos. Ah, muy bien, hola, ¿qué tal? Les vengo presentando el nuevo disco de Nate, se llama The Secret, y bueno, es un proyecto un poco fuera de lo convencional, es el género de metal sinfónico con toques de música electrónica, esto para que, bueno, buscamos que les guste a todos en general, que sea una música muy, muy digerible para todos ustedes. Ok, tienes a una chica, bueno, lo chido de la banda es que escapean, o más bien escapean, perdón, para el término, y la red social está muy instruida porque los chavos no son del León propiamente, uno es del DF, el Guadalajara, platícanos un poco más de esta mezcla. Claro, bueno, en la búsqueda de nuevos horizontes, juntamos gente de Guadalajara, como Oscar Muro, Lluvia Obando, del Estado de México, y lo que es Raciel y Cortés Joria, y yo, su servidor, estamos aquí en León, Guanajuato. Todo por medio de lo que son las redes sociales, Facebook, MySpace, Google Clouds, que es lo que nos ha dado la oportunidad de estar en contacto y terminar este disco. También la producción está activa porque platícanos quién es el productor, ni más ni menos para los que conocen de metal. Bueno, la masterización se hizo en Finlandia con el productor llamado Mika Jusila. Él es de bandas grandes como Nightwish, Angra, bueno, todos los proyectos de metal fuertes en el mundo los produce él, y él nos hizo el favor de hacerlo con nosotros. También Paco está patrocinado por una marca muy chingada, y también una cosa muy importante es que van a estar compusiendo, platícame, bueno, su música, León, así que va a estar representado, no local ni nacionalmente, sino de una forma mundial. Platícame un poco acerca de esta. Ah, claro que sí, hace dos semanas nos mandaron a llamar de una radio que se llama AII Radio de Ucrania para promocionar nuestro material allá, entonces para nosotros fue una oportunidad de wow, sí, claro que sí, tú dinos qué necesitas, y aquí está. Y gracias a Dios nos mandaron a llamar de allá. Y esto nos ayuda Jorge y yo, tenemos un patrocinio de una marca que se llama Mayones Guitar, y para darle también publicidad a nuestra marca. Perfecto, pues chechenlo muchachos, no se trae la oportunidad, ya pueden seguirlos a ellos por Twitter y Facebook en Nate, N-E-T-H. Sí, es Nate, N-E-T-H. M-X, igual en Twitter es Twitter, slash, es NateMH. Ok, y la rola con la que van a estar promocionando, platícame. Se llama Dancing Night, es una rola capelidona, con mucha, mucha música electrónica, metal, y claro, la belleza del metal que informa. Bueno, pues chequenlo muchachos, Francisco Segundo, un talento leonés muy, pues muy recomendable. Y bueno, para periódico.am, Juanita Crespo.